Cuando Dios dice, es tiempo de tratar con algo, entonces hay una unción en eso para tratar con ello ahí. Y no puede demorarlo a un tiempo conveniente, a un tiempo cuando piense que va a ser más fácil, a un tiempo cuando siente que está listo porque entonces quizás decida, bueno, estoy cansada de no tratar con esto, ahora sí, y quizás se encuentre que Dios no está ungiéndolo en ese tiempo. Tenemos que aprender que cuando Dios toca cosas en la vida de uno, tenemos que tomarlo en serio. Si usted sabe que Dios trata con su mala actitud, trate con eso. Si sabe que Dios está tratando acerca de la falta de perdón, trate con eso. No haga una excusa acerca de que es duro perdonar. Le voy a contar algo, odiar es duro, es más duro que perdonar. El perdón es fácil comparado al odio y la amargura y resentimiento y estar lleno de veneno. Si Dios trata con usted de un hábito que tiene, y es destructivo ese hábito, si Dios está poniéndole el dedo, usted no puede ni pensar que no puede hacerlo, porque Dios nunca va a tratar con usted acerca de algo sin darle la habilidad de ir hasta la victoria.